Ramón, cuéntanos la situación aquí con este poste de los tumbados. No, venían los pasos y el campeón me trancó de adelante, un leddy. ¿No salieron personas heridas? El chofe y la boca los sacaron. ¿De dónde venían? ¿A qué compañía pertenece el camión? El condimento de Valle. ¿Cómo? El condimento de Valle. ¿Cuántas personas venían en el camión? ¿Eh? ¿Cuántas personas venían en el camión? ¿Dónde? ¿Cuántas personas venían en el camión?